A un año de los sismos en la Ciudad de México, la ONU llama a proteger los derechos humanos en emergencias naturales. Aprueba Congreso de la Unión promoción de paridad de género en comisiones. María Fernanda Espinosa Garcés es nombrada presidenta de la sesión número 73 de la Asamblea General de la ONU. Denunciará con ADE agresiones contra periodistas de Honduras ante instancias internacionales. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. A un año del sismo del 19 de septiembre de 2017 y del precedente del 7 del mismo mes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recuerda la importancia de integrar la dimensión de derechos humanos durante estas emergencias humanitarias y en los procesos de reconstrucción. Asimismo, la ONU-DH llama a las autoridades mexicanas a mantener como temas prioritarios la atención a las poblaciones afectadas y la preparación frente a los riesgos naturales. A partir de los mencionados terremotos, la ONU-DH trabajó en coordinación con las distintas agencias de las Naciones Unidas en México para contribuir a la atención integral de las personas damnificadas. Documentó el proceso de atención a distintas poblaciones en la Ciudad de México y en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. En relación con la fase de reconstrucción, enfatiza la necesidad de censos completos, transparencia en el uso de recursos y atención a las necesidades e impactos de corto, mediano y largo plazo. Es fundamental garantizar que no exista ningún tipo de discriminación en la atención, enfatizó Jan Yarab. La atención no puede ser condicionada por la filiación política, apoyo electoral o consentimiento ante ciertos proyectos. El sector empresarial puede tener un rol complementario fundamental en el apoyo después de los desastres, pero las autoridades no pueden transferir sus obligaciones a los entes privados. La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política sobre la promoción de la paridad de género en la integración de las comisiones, comités, grupos de amistad y organismos internacionales, en el cual se compromete a promover que se observe la paridad de género en dichas comisiones. En varias intervenciones después del voto, mujeres de todas las bancadas expresaron su satisfacción con el acuerdo. La diputada Beatriz Rojas Martínez dijo que era impostergable la integración de las mujeres en la toma de decisiones. Varias de las legisladoras que intervinieron en la sesión afirmaron que era importante una visión de género en las mesas y comisiones, ya que la violencia contra las mujeres ha llegado a tasas tan altas en el país que afectan todos los ámbitos de la vida de las ciudadanas. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, misma que aún no está integrada y que se conformará hasta que la Junta resuelva quienes estarán en dicho organismo. María Fernanda Espinosa Garcés es la primera mujer de la región de América Latina y el Caribe en ser elegida como presidenta de la Asamblea General en las siete décadas desde la creación de las Naciones Unidas. Espinosa cuenta con más de 20 años de experiencia en negociaciones internacionales, ha sido ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador en dos ocasiones, ministra de Defensa Nacional y ministra coordinadora de Patrimonio Cultural y Natural. Además, también fue la primera embajadora del Ecuador ante la ONU en Nueva York. Al respecto, María Fernanda comentó que el tema que guiará el trabajo del periodo 73 de sesiones de la Asamblea General será construir unas Naciones Unidas que sean relevantes para todas las personas. Asimismo, dijo que las siete prioridades para esta sesión serán el trabajo decente, los derechos de las personas con discapacidad, la acción ambiental, migrantes y refugiados, equidad de género, juventud, paz y seguridad, así como la reforma de la ONU. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos denunciará ante instancias internacionales de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión, las agresiones, amenazas y actos de intimidación de los que son víctimas, periodistas, camarógrafos y fotógrafos de diferentes medios de comunicación en Honduras mientras dan cobertura a marchas de protesta. El titular del CONADE, Roberto Herrera Cáceres, se solidarizó con los periodistas, camarógrafos y fotógrafos que en los últimos días fueron objeto de agresiones tanto de particulares como de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. El Ombudsman hondureño hizo un llamado tanto a los cuerpos de seguridad como a particulares para que se respete la labor que realizan los medios de comunicación, independientemente de la opción ideológica que tengan. Desde octubre de 2001 hasta diciembre de 2017, se registró la muerte violenta de 75 personas vinculadas a los medios de comunicación, de los cuales el 92% se encuentran en la impunidad. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.